Hey de nuevo soy Guasilla y hoy acaban de meter una pequeña actualización de Iceland, en verdad es pequeña pero han metido cosas bastante interesantes como por ejemplo el rey slime, así que antes que nada quiero agradecer a Iceland por ver mis videos, muchas gracias ya sé que me quieren poner como un sugeridor, como se diga, alguien que sugiere ideas, gracias porque yo seguro me van a contratar para que sugiera ideas para Iceland ya que si mal no recuerdan, hace poco subí un video diciendo que metan al rey slime o a la serpiente, así que si próximamente meten a la serpiente yo ya me aseguro 100% que alguien de Iceland ve mi video, lo peor es que lo han metido tal cual, el rey slime, han metido un slime verde gigante que aparece en la isla de los slimes creo, hasta ahorita no lo he visto, lo voy a ver ahorita en el video y aparece con su corona y ya no sé si te dará la corona o lo que sea, pero bueno, antes que nada, antes de pasar al slime y todo eso han metido un cambio también bastante grande que serían las estaciones, también han hecho un mejorado en los gráficos como ven todo acá ahorita tiene sombra que de hecho lo puedes quitar aquí en esta tuerquita, puedes cambiar la música los sonidos de la atmósfera, efecto de sonido así como pegar yo ahorita le voy a quitar las sombras ya que me da un poquito de lag, pero bueno, queda interesante tienen estas estaciones bueno miren, primeramente, cada día que pasa en la vida real, es decir, si yo ahorita mañana juego a Iceland capaz está mañana nevando, cada día que pasa en la vida real es como si pasara una estación en Iceland como ven ahorita hay como pequeños, ven estelas de aire, eso se supone que es aire así que supongo que estamos en primavera o en verano parece entonces si yo juego mañana capaz todo esto está con nieve si juego pasado mañana capaz todo esto está con flores como si fuera primavera, otoño, yo qué sé de hecho, si tú apretas aquí tu inventario, arriba a la derecha te sale qué estación estamos en este caso dice primavera pero estas estaciones tienen una función que es hacer crecer diferentes cultivos en diferentes tiempos por ejemplo, la calabaza solo se puede cultivar si estamos en otoño y aquí hay algo que me parece muy curioso que Iceland puso en el Discord que los Radish es decir, el rábano solo se puede cultivar en primavera pero que yo sepa, no hay ninguna fruta, ningún cultivo hasta ahorita en el juego que sea el rábano no lo han metido aún, o eso creo, pero si alguien sabe si alguien tiene el rábano, pues solo lo va a poder cultivar durante primavera y solo nos han dicho estas dos frutas, supongo que las demás se pueden cultivar siempre pero capaz con el pasar de los días lo van a cambiar también dependiendo de qué temporada sea, va a venir el farmer este el que le compra semillas, va a venir a tu isla a darte regalos por ejemplo, ahorita vino a darme cebollas, pero yo lo devolví a la aldea, no sé por qué también que depende de qué temporada sea, de qué estación pueden haber ofertas más especiales y no sé si este sea el único, no, de hecho fue este, este tío vino ahorita a mi isla a regalarme creo semillas de cebolla, pero no sé si pueda venir este y otros más pero bueno, ya lo veremos con el pasar de los días pero ahorita mismo este estaba en mi isla y seguro de todos los que han jugado ahorita después de esta actualización, este también está en su isla ya, pero ahora, por fin, después de ya mucho hablar vamos por fin a la isla de los Slimes para ver a este Rey Slime que en verdad no sé cada cuánto aparecerá, ni nada de eso oh, de hecho han cambiado un poco la isla, miren, está un poco más grande y miren, miren ahí al fondo, Venezuela es el Rey Slime creo ojo, pues la han agrandado, no, antes era hasta aquí y ahora han hecho este caminito de aquí y miren, es como si fuera el golem, miren, aquí tienes para invocarlo y seguro, seguro metan también en las otras islas más cosas ya verás, ya verás esta isla como metas la serpiente ya verás, eh bueno, aquí dice que lo podemos invocar, entonces vamos a invocarlo y ahí está, y no sé si te dará una recompensa quizás te da muchos engranajes y tal pero bueno, salió verde, no sé si pueda salir hostia, dio 25 ok, pues se ve fácil, no se ve tan complicado miren, de hecho aquí yo le estoy dando ahí ya le estoy bajando un montón de vida, ojo, eh creo que lo mato antes de que él me mate oye, está como bugueado, miren, si te pegas mucho a él miren, miren, si te pegas mucho a él lo acabo de descubrir no te hace daño, yo puedo estar aquí no me está haciendo nada, bueno eh, aprovecha el bug, aprovecha el bug ahí está, le meto nitro, le meto nitro, lo mato lo mato y me dio me dio, ah, no sé me da un engranaje verde, azul, pero ninguno rosado, ya pues, y 20 bolas de slime, tío, yo quería uno rosado y parece que también lo puedes invocar cada cierto tiempo no lo puedo invocar a cada rato, bueno, era obvio y bueno, esto es todo en la actualización solo dos cositas pequeñas que sería, se acuerdan que este tío el cocinero te daba ofertas diarias pues ahora te da todo, como ven aquí te da de todo, y lo único que cambia es que cada día ven, bueno, no cada día ven aquí que hay un contador cada tres horas o en verdad no sé cada cuánto tiempo creo que es cada 24 te da, eh, más dinero por una cosa que otra por ejemplo aquí con el pan me está dando 27 por cada uno y seguro normalmente solo me da 20 y que también aquí en la tuerquita en ajustes puedes deshabilitar la opción de que tus amigos te inviten o las notificaciones cuando te invitan así que ahora sí que sí espero que les haya gustado el video que les haya informado y también que les haya entretenido aunque en verdad no creo porque no doy nada de risa solo estaba hablando de la actualización y ya así que comparte con tus amigos que aún no se enteran despiértalos dale like y ahora sí que sí yo soy Cuacía y nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.